Música Puede acompañarme a Efesios Vamos a leer la palabra de Dios En Efesios capítulo 3 versículo 20 Voy a leerlo yo la nueva traducción viviente Y para mí este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia Que siempre lo leo, que siempre lo tengo ahí presente Que lo he cantado en muchas canciones que han escrito los grandes hombres de Dios Que nos infunde mucho aliento y dice así la palabra de Dios Dice y ahora que toda la gloria sea para Dios Eso es lo primero, que toda la gloria sea para Dios ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? Puede cerrar sus ojos Espíritu Santo Gracias por tu palabra Porque sabemos que lumbrera nuestro caminar Porque nos guía aquí en esta tierra Señor reconozco mi insuficiencia delante de ti Y es por eso que necesitamos que tu Espíritu Santo Sea tocándonos, sea renovándonos, sea restaurándonos A través de este mensaje Señor Que sea tu gloria Señor Que sea tu Espíritu llenando nuestros corazones Y cambiando nuestra forma de vivir En el nombre de Jesús Amén En la traducción del lenguaje actual El mismo versículo dice Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos ¿Cuántos le piden al Señor cosas? ¿Cuántos le piden al Señor que lo ayude en su vida? Pero déjame decirte esto Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos Y me encanta como lo dice aquí con estos signos de exclamación Dice, ni siquiera podemos imaginar Wow, ni siquiera lo que tu imaginación Lo que tu mente Lo que has visto Lo que has oído Ni siquiera lo que puedes imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos con su poder Para ayudarnos con su poder ¿Sabes algo hermano? El Señor te quiere ayudar El Señor está preocupado por ti para ayudarte Ni siquiera te puedes imaginar Ni siquiera puedes pensar Ni siquiera puedes tú planificar Lo que el Señor quiere hacer en tu vida En tu familia En tus generaciones Ni siquiera lo puedes vislumbrar Es tan grande Es tan grande lo que el Señor puede hacer en tu vida Es tan grande Ni siquiera Y a mí me ha encantado desde pequeño Poder entender Que el Señor Los caminos de Dios La voluntad de Dios Es mucho más grande De lo que me puedo Lo que puedo pedir O lo que he podido imaginar O lo que he querido alcanzar El Señor siempre me ha sorprendido El Señor siempre ha ido un paso más adelante El Señor siempre ha hecho cosas más grandes Y ese es el propósito de nuestro corazón De poder compartirte este mensaje Hermano Dios puede Dios puede Dios puede hacer algo mucho más grande De lo que estás pidiendo Este año 2022 está recién empezando Y la palabra de Dios decía Nuevo e inimaginable Dios puede Tú tienes que creerlo Que Dios puede Hacer mucho más De lo que pedimos E incluso Imaginamos Dios es más grande que todo En esta carta Donde Pablo Nos está Escribe estas palabras A través del poder De su Espíritu Santo Él había evangelizado La ciudad de Éfeso Una ciudad que tenía muchos ídolos Una ciudad que tenía muchos dioses Una ciudad donde La inteligencia humana Había avanzado en ese tiempo de la historia Y no era tan fácil llegar a predicar Porque habían diferentes formas De creer Y Pablo llega Investido con el poder De Dios Y él empieza a hablar de este mensaje nuevo Al Dios no conocido Al Dios que no lo habían No tenían un nombre catalogado Para este Dios Pero Pablo empieza a mostrarle A gente Entendida A gente que creía En diferentes cosas Le empieza a hablar Pero no solamente hablar A demostrar Que había Un Dios mucho más grande Que todos los dioses Que ellos estaban Siguiendo en ese momento Que había un Dios Mucho más grande Que la inteligencia Que podían tener En ese momento Es que No podemos minimizar a Dios Cuando queremos Llevar a este Dios A nuestro lugar de trabajo Cuando queremos mostrarle Dios A nuestra familia Yo no le quiero hablar A mi familia Y a mis compañeros de trabajo De un Dios que está escrito Y históricamente Sino que Él dice Que nosotros somos Un reflejo De su gloria Entonces no le compartimos En que dice así La palabra del Señor Sino que lo que compartimos es Dios ha hecho Algo nuevo en mi vida Dios me ha cambiado Dios ha hecho Una transformación En mi espíritu Y es por eso que Pablo Estaba Esto lo escribe Seis años después De que Él Que él haya evangelizado Ahí en Éfeso Él estaba en la cárcel Escribiendo Esta carta Hacia este pueblo Él estaba creyendo Él creía siempre Su confianza Siempre estaba en el Señor Y me encanta porque Dice que Cuando él En los versículos anteriores Y aquí me gustaría Mostrarte un poquitito De que Qué significa esto Cómo llegamos O cómo podemos Vivir esta vida Que es inimaginable Esta vida Plena y abundante Que Dios nos promete Para todos nosotros Pablo reconoce algo En los versículos anteriores Pablo Cuando entiende El gran poder de Dios Pablo cuando entiende Que Dios es tan grande Él dice No puedo más Que caer de rodillas Delante de Él No puedo más Mi vida No puede ser más Que estar postrado A los pies Del Señor Y cada mañana Buscarlo Y cada mañana Acercarme a Él El pastor Ha estado Motivándonos Llevamos harto tiempo Motivándonos Donde necesitamos Todos los días Buscar de la presencia Del Señor Y Pablo Aquí en esta carta Nos muestra Que independiente Que él había crecido Que él había tenido Revelaciones gloriosas Revelaciones extraordinarias Que marcan El curso De la historia Que muchas generaciones Hermanos No solo nosotros Cuántos Cientos De miles Millones De personas Han escuchado El mensaje De Dios Durante Más De dos mil años Es que no somos Los únicos Que hemos escuchado Este mensaje Ha trascendido Las generaciones Este mensaje Ha trascendido Los reinos Este mensaje Ha trascendido Las políticas Este mensaje Ha trascendido Los países La forma De la conformación De la tierra A través De su estructura Política Este mensaje Ha trascendido Hermano Yo no sé Si usted alcanza A comprender Que no importando Los reyes Que hayan pasado En esta tierra No importando Las formas De pensar Las formas De la política Que ha pasado Durante estos miles De años El mensaje De Dios Sigue vivo El mensaje De Dios Sigue presente Para nosotros Sus hijos No ha cambiado No ha variado No ha variado Nada Usted puede pensar Y puede imaginarse Muchas otras cosas Que han cambiado En el curso De la historia Pero sabe algo Que se ha mantenido Firme Ha sido su palabra Para los hijos De Dios Aquí en esta tierra No ha cambiado Es la misma palabra Que el Señor Ha puesto Para cada una De las generaciones Aquí en esta tierra Por eso es que Pablo Dice Me acerco A Él Me acerco De rodillas Delante de Él Porque necesito Estar siempre Pegado A esta fuente Al creador De todo Lo que existe Y yo sé Que lo he dicho Muchas veces Pero es que Nuestra mente Nuestra cabeza Tiene que entender Que Dios Creó todo Todo lo que existe En el cielo Y en la tierra Dios lo creó Porque eso Empieza a generar Fundamentos En nuestro espíritu Fundamentos De quien Hemos creído Fundamentos De la roca Que es nuestra salvación Él creó Todo hermanos Por eso Que nuestras dificultades Y nuestros problemas Son nada Delante de este Dios Tan grande Durante de este Dios Tan fuerte Y dice Nos fortalecemos En el poder Por medio De su Espíritu Santo Por medio De su Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Está en nosotros Y luego dice Entonces Cristo habitará En nuestros corazones A medida Que confiamos En Él A medida Que nuestra fe Va creciendo A medida Que nuestra fe Va creyendo Más en Dios ¿Sabe qué va pasando? Cristo Va creciendo Mucho más En nosotros Y nosotros Vamos Menguando Día A día El poder De Dios Está en usted Y lo he dicho En otros mensajes Pero déjame Decírtelo de nuevo El poder De Dios Está en ti A Dios Le plació Colocar Ese poder Dentro De esta vasija Débile Rotas Pero hay un poder Tremendo Dentro de ti Y a medida Que actuamos En ese poder Jesús Va creciendo En nosotros Por eso Que Pablo Dice Es mi deseo Que experimenten En este gran amor Que Dios Tiene Por todos Nosotros Pablo dice Es mi deseo Que tú experimentes De la bondad De Dios Aquí en esta tierra Es mi deseo Que experimentes La grandeza Del Dios Todopoderoso Es mi deseo Dice Pablo Y me encanta Como lo dice así Aun cuando Es demasiado grande Para comprenderlo Todo Aun Es demasiado Grande Para comprender Todo Lo que el Señor Es El amor Tan inmensurable De Dios Su grandeza Tan inexplicable Su dominio Tan inescrutable Es que nuestra cabeza No alcanza a entender A este Dios Tan grande Y tú dices Si pero es que Fallo Me equivoco Es que no vamos A alcanzar a entender A este Dios Tan grande Que tiene amor Por ti Y si tú ya estás Aquí en esta mañana En la iglesia Estás buscando De esta presencia De Dios De su Espíritu Santo Que te guíe En esta tierra Del poder glorioso Que Dios Tiene Para nosotros Y es por eso Que el versículo Si lo puedes Colocar por favor El 3.20 La nueva traducción Viviente Efesios 3.20 Dice Y ahora que toda la gloria Sea para Dios Toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Pero aquí Esto es importante Toda la gloria Para Dios Y luego Quien Puede Es usted el que puede Soy yo el que puedo Yo no puedo No, no Usted no puede Usted solo no puede Pero quien puede Quien puede Lograr mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Quien es el que puede Hacer todas las cosas Dios El puede Usted Y yo Separado de El nada Podríamos hacer ¿Dónde estaríamos? Si no Estamos cerca De Dios Entonces Esto se trata De Déjame explicarlo Bien Esto se trata De solamente Creer que con Su fuerza Lo va a lograr Empoderarse Y decir Si, si, si Yo creo Yo creo Que esto es Mentalidad positiva Que esto es Pensamiento positivo Me levanto en la mañana Y digo Si yo tengo Fuerzas Creo No hermanos No se trata De eso No se trata Que se convenza Su mente De que usted puede Usted tiene que convencerse Que usted no puede Ah pero como Usted no lo puede Lograr hermano Usted no puede Hacerlo Que dice su palabra Quien puede Lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran poder Wow Cuando entiendo Que no soy yo Cuando entiendo Que no son mis títulos Cuando entiendo Que no es mi oficio Que no es tu maestría Lo que te fundamenta En esta tierra Lo que pidas Lo que imagines Él Puede Hacer Mucho Más De lo que piensas O imaginas Él puede Hermanos Él puede Hacerlo Y por eso Y por eso Que yo noté Esto y dice Dios no te llama Para hacer Lo que puedes Porque si Dios No llamara Para hacer Lo que podemos Sería muy poco Había un amigo Que decía Muy poquito Sería muy poquito Lo que podríamos Hacer Con nuestras fuerzas Sería muy poco Y es por eso Que te explicaba Al principio Que este mensaje No es por nuestras fuerzas Porque ha trascendido Todas las generaciones Hermano La palabra del Señor Han habido reinos Han habido Países Han habido Conglomerados Que han querido Acallar la palabra De Dios Pero déjame decirte Que hasta el día de hoy La palabra de Dios Sigue tan vigente Como al principio No depende de nosotros Depende del Dios Tan grande Que está en los cielos Él nos da su palabra Para nuestra vida Dios no nos llama Para hacer Lo que nosotros podemos Dios nos llama Para hacer Lo que Él Puede Cambia La perspectiva La forma de pensar No No es que yo me empodero Yo no quiero que usted diga Me voy a levantar En la mañana Y decir yo puedo Yo puedo Yo puedo Y ahora puede Ahora yo le voy a decir Empodérese Y va a tener el poder No Esto es un proceso Son procesos En nuestra vida Que Dios Tiene que ir Puliendo Nuestro corazón Puliendo Nuestro espíritu Los frutos Del espíritu Tienen que empezar A crecer Día A día Y confiar Confiar Plenamente En la bondad De Dios Yo noté Estas preguntas Decía Sigo luchando Solo Me sigo empoderando Creo que lo lograré Para eso hay muchas charlas Motivacionales Hermano Hay muchos lugares Que te van a decir Tú puedes Tú puedes No Déjame decirte Lo que dice Su palabra Él Puede Primer fundamento Él Puede Nos paramos En este año 2022 Diciendo Su palabra Nuevo E inimaginable Con nuestra fuerza No lo podríamos lograr Eso inimaginable Con tu fuerza Con mi fuerza Imposible Pero si me paro En la palabra Del Señor Creyendo Que Él puede Eso inimaginable Va a pasar En tu vida Yo lo creo Con todo mi corazón Amén Dele ese aplauso Al Señor Entonces No tengo que hacer nada Si Él puede Si no soy yo No tengo que hacer nada No me tengo que mover No tengo que hacer nada No me levanto Entonces en la mañana No sigo trabajando No sigo estudiando Me encanta Porque el mismo versículo dice Mediante Su gran poder ¿De quién es el poder? De Dios Ese es el fundamento ¿De quién es el poder? De Dios Pero ese poder ¿Dónde está? En nosotros Pero ¿sabe cómo lo dice? Que actúa En nosotros Y esto es tremendo hermano Ese poder está en usted Y ese poder Es acción Actúa No es pasivo Ese poder se mueve En nosotros El Espíritu Santo Está en usted El Espíritu Santo Que sacó A Jesús Desde los muertos Que lo resucitó Que le dio ese gran poder Está en usted Actúa en usted Por lo tanto Hay un poder Que actúa En nosotros Somos nosotros Ya el fundamento Está claro No Pero hay un poder En usted Que usted debe actuar Usted debe moverse Usted debe hacerlo Usted debe levantarse Temprano Usted debe seguir estudiando Pero su confianza Está en el estudio Está en el trabajo Está en sus fuerzas Fundamento No Mi confianza está en Dios El que pueda hacer todo Pero me levanto Trabajo Me muevo Porque hay un gran poder Que te ayuda A ser mejor Hay un gran poder Que te ayuda A moverte En esta tierra Y que gente Que principales Te vean Y digan Ahí hay algo diferente Y usted entiende Súper claro Ah sí, sí No soy yo No, no soy yo Si es un poder Que está dentro de ti Que actúa en ti Pero no te puedes quedar No te puedes quedar sentado Para alcanzar esto ¿Cómo? Lo inimaginable ¿Cómo? Lo que más allá Que pueda pedir O imaginar Mi confianza Está en el Señor Me quedan pocos minutos Y quiero hablar de esto Segundo fundamento Buenos administradores Buenos administradores Porque el Señor Tiene para nosotros Y quiero aplicarlo Al tema financiero Quiero darte Tres principios Buenos administradores Ese es el concepto Tres principios Gastar sabiamente Gastar sabiamente Dos Dar generosamente Y número tres Ahorrar diligentemente Ese mismo poder Ese mismo poder Que nos sana Ese mismo poder Que nos salva Ese mismo poder Que nos perdona Ese mismo poder También te ayuda A ser un buen Administrador En esta tierra A veces nos preguntamos Esto Y decimos Si tuviera un poquitito Más Si tuviera un poquitito Más Si Dios me diera Una luquita más Estaría bien Déjame decirte Que eso es una trampa Del enemigo A tu mente Es una trampa Del enemigo A tu mente Porque Él Sabe Nuestras necesidades O estás colocando En tela de juicio A Dios Dios no te está Dando lo suficiente ¿Dónde está el problema? ¿Es Dios El que no te está Dando lo suficiente? ¿O eres tú y yo Que no sabemos Administrar lo que Él ha puesto En nuestras manos? ¿Dónde está El problema? ¿Dónde está En nuestro corazón? Gastar Sabiamente Este mundo No puede llevar Nuestra mente A hacer Las cosas Como el sistema Financiero Quiere que las Hagamos No Porque Nuestra plenitud Nuestro contentamiento No está En las cosas Y déjame Leerte este Versículo Me encantó Este versículo Está en Eclesiastes 5.10 Eclesiastes 5.10 Dice Los que aman El dinero Nunca tendrán Suficiente Y a veces Queremos alcanzar El dinero Pero dice Mira Los que aman El dinero Nunca tendrán Suficiente Qué absurdo Fuerte Durísimo Qué absurdo Es pensar Que las riquezas Traen verdadera Felicidad Qué absurdo Es pensar Que tener Un poquitito Más de plata Te va a hacer Más feliz Qué loco Hay otro Pasaje En la Biblia Que dice Necio Estás enriquecido Pero no entiendes Necio Pero si Queríamos más Pero si Queremos alcanzar Más cosas Necio Tu objetivo Tu forma Lo que estás pensando Intentando alcanzar Las riquezas No te trae felicidad Alcanzar mucho más No te trae felicidad Hay un versículo Que es tan Lo hemos escuchado Tantas veces Pero es tan difícil De experimentarlo Es tan difícil De poder llevarlo A nuestra vida Buscar Primeramente El reino De Dios Su justicia Pero luego dice Todo Lo demás Será añadido Dice que tengo Que buscar La riqueza Qué dice Que tengo que buscar El reino De Dios Qué dice Que tengo que buscar Tener más plata No Dice Tengo que buscar El reino De Dios Pero luego dice Tengo que buscar Su justicia Hacer el bien Dar Generosamente Gasto Sabiamente Y todo Lo demás Será Añadido Pero sabes Que en el mismo Déjame leer De esto En el mismo Eclesiastes 5 Salomón Hablándonos En el mismo Eclesiastes 5 Porque usted me puede decir Ah entonces No quiero riqueza No Mire Escuche esto Después de mostrar Que el amor A la riqueza Que afanarse Por la riqueza Te hace mal El amor al dinero Es la raíz De todos los males El amor al dinero Pero qué es lo que dice Eclesiastes 5 19 20 Si Él Nos da mucho Si Dios Te da mucho Lo buscaste 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 El dinero Seguiste El dinero No Buscaste A Dios Buscate Su justicia Estás acá En la iglesia Estás orando Estás escuchando La palabra Del Señor Pero sabe Cuál es la recompensa Sí Él Nos da mucho Wow También nos permite Disfrutar De lo que nos da Yo no quiero tener Plata Si voy a vivir mal Y es por eso Que esta plenitud Que nos da Cristo Cuando Jesús dice Vida plena Y vida abundante Vida plena Y vida abundante No es separado No es solamente abundancia Y una familia destruida No Es la plenitud Completa de Dios Aquí en esta tierra Beber feliz Beber agradecido De Dios Y tener abundancia Él nos da mucho También nos permite Disfrutar De lo que nos da Disfrutemos entonces De lo que tanto trabajo Nos ha costado Porque Es un regalo De Dios Es un regalo De Dios Pero Pero leyó ahí Que es un poquito extraño eso Dice Disfrutemos entonces De lo que tanto trabajo Nos ha costado Ah Si también hay que trabajar Y lo que El pastor siempre nos ha enseñado Cuando se une Lo humano Con lo divino Su parte Nuestra parte es pequeñita Nuestra parte básica Lo que tenemos que hacer Lo que Dios tiene Para darnos es de mucho Es mucho Porque es un regalo de Dios Y el 20 Ya que Dios Nos hace estar felices Dejemos de preocuparnos Tanto Por la vida Deja de enfanarte Deja de preocuparte Tanto Tu confianza Tiene que estar en el Señor Que comeré Que beberé Que vestiré Porque te afanas Si hay un Dios En los cielos Y dice que tú Y yo somos sus hijos Como no te va a dar Todas las cosas Si el mando a su hijo A morir por ti Y por mi Si el nos ha dado Tantas cosas Porque nos seguimos Afanando En este año 2022 Lo nuevo Y lo imaginable Va a ser Creyendo en este fundamento El puede Él te va a dar Pero sabes que Él te va a dar mucho Créalo hermano Él te va a dar mucho Él te va a dar mucho Sabes esto Es así Ni siquiera lo que piensas Ni siquiera lo que imaginas Es lo que el Señor Tiene preparado Para los hijos de Dios Que los ama Que nos ama Puede pasar la banda Por favor Y ahora que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante Su gran poder Que actúa Hermano Usted se va con una tarea En esta mañana Hay un gran poder En usted No menesprecie El poder Del Espíritu Santo Que ha puesto en su vida Jesús pagó Un precio tan alto Por usted Y por mí No lo menosprecie El Señor te va a ayudar En tu diario vivir Te podría contar Tantas experiencias Tantas experiencias Donde el Señor Ha ido mucho más allá De lo que pensaba De lo que imaginaba De lo que quería Solamente Para contarte una Partiendo Cuando me inscribí En la universidad Me inscribí En ingeniería En transporte Imagínate Hace tantos años atrás In ingeniería En transporte ¿Qué es eso? ¿Qué es esa carrera? Pero Dios tenía Un plan con eso Porque su Espíritu Santo Te va guiando El Espíritu Santo Que está en ti Te va guiando Yo quería otra cosa Pero Dios Me guió Guió mis pasos Para tomar esa carrera Luego pasaron unos años Entré a trabajar Y esa carrera Tan rara Amigos De ese entonces Me decían ¿Por qué Estás estudiando eso? ¿Pero por qué? Si querías ser informático ¿Qué te pasó? Te pegaste en la cabeza Pero yo sentía Tan claro Que el Señor Me había dicho Que hiciera eso El Espíritu Santo Guía tus pasos Hermanos No es solamente Para sentirlo Porque el Señor Te va diciendo Por aquí Esta es la ruta Este es el camino Nací en la pintana Nací en la población Pero ¿sabes qué? Me pasó como Después de 4 o 5 años De estar trabajando Me dicen Te tienes que ir A capacitar a España A España Wow Wow Y te vas a capacitar En transporte Wow Los planes de Dios ¿Quién yo iba a pensar Que me iba a capacitar Que iba a tener Una especialización En mi materia En Europa? Wow Que grande suena ¿Cierto? Pero si vengo De la pintana Es que no soy yo Es que no son tus fuerzas Es que es el Espíritu de Dios Que actúa en ti Que te hace Y decir Cuando volé Cuando crucé Y cuando llegué a España Yo lo único que dije Gracias Señor No merezco esto Pero a ti te ha placido Porque Él te ama Porque Él tiene cuidado de ti Y cuando me capacité He escuchado esta palabra Por tantos años Y hermanos Se hace real Dios coloca una habilidad Poco común en ti Dios coloca algo especial en ti Un poder Que está en ti Que se entienda bien No somos nosotros Es el poder Que está en nosotros No, no, no te afanes A el Señor Dios Todopoderoso Puede hacer mucho más De lo que piensa De lo que imagina Él te puede llevar A otros lugares Que tú Ni siquiera Has planeado Para tu vida Ey Yo te lo hablo así Porque he visto El Dios tan grande Te comentaba Que el Señor Ha hecho milagros En nuestra vida De sanidades Ese mismo Dios Que sana Ese mismo Dios Te bendice Y sabe lo que dice En su palabra Te da mucho Te da mucho Ah Pero es que Si la riqueza No te hace feliz Es verdad Te da mucho Para dar generosamente Para que puedas Implementar El reino de Dios Aquí en la tierra Cuando tenga mucho Tu corazón No va a estar afanado En las riquezas Sino que cuando tenga mucho Va a ser para bendecir A tanto más Para dar Tus primicias Y estudiemos Aquí en la iglesia Necesitamos Que el reino De Dios Se siga expandiendo Que muchas más personas Escuchen De la palabra De Dios Y sabes que Dios te va a dar mucho Y vas a tener Un corazón generoso Para poder Dar 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 Gasta sabiamente Debes dar Generosamente Y quiero decirlo Así como dice Pablo No es que yo Lo haya alcanzado No, no, no Es que yo Lo haya alcanzado Ya Sino que prosigo A la meta Metiéndose delante Sigo Sigo Intentando hacerlo Para poder Vivir Esta vida Plena Y abundante Aquí En esta tierra Esas son palabras De Jesús Hermano Esas son palabras De Jesús Vida plena Y abundante Aquí en esta tierra Así que yo me paro En este año 2022 En la palabra Que nos compartió Nuestro pastor Nuevo E inimaginable Sucede Es real Hermano Es real Nuevo E inimaginable Usted lo cree Déjeme decirle Él puede Él puede Él tiene todo El poder Vamos den un aplauso Fuerte al Señor Colóquese en pie Apláudale Bien fuerte Al Rey Él puede Aleluya Te adoramos Señor Amén Amén